Bueno, comentarles, buenos días a todos, comentarles que el Instituto de Salud para el Bienestar ha llevado a cabo las acciones para atender la demanda de medicamentos, equipo de diagnóstico y laboratorio, el equipo de protección para el personal, insumos para higiene de manos y desinfección y así también como de medicamentos. Todo esto de manera sectorial se ha usado el catálogo que ha definido el subcomité de enfermedades emergentes que se ha congregado justo para esta pandemia de COVID-19 y de ese catálogo nosotros en el Insabi hemos iniciado las tareas para la adquisición de estos bienes. A la fecha se han adquirido, se han distribuido más de 13 millones de piezas, en total se han adquirido más de 58 millones y se espera que estos, dependiendo de cómo se vaya comportando la pandemia o la enfermedad, vayamos adquiriendo más insumos. En estos cuadros les muestro cómo se ha ido entregando, cómo se ha distribuido por grupos, ya sea equipo de diagnóstico, equipo de protección, insumos y medicamentos, las fechas en las que se han distribuido y esas distribuciones van a los institutos, ya sea Issste, IMSS, Sedena, CEMAR y a las 32 entidades federativas. En el cuadro abajo es el Puente Aéreo México-China, donde hemos adquirido equipo de protección y pruebas diagnósticas. Hemos hasta el día de hoy cinco aviones que han llegado con equipo de protección para el personal. Hoy en la noche llega el sexto vuelo con mascarillas y gogles y todos esos bienes se dispersan a todo el país con la ayuda de la Marina y la Sedena. Esto representa el 59 por ciento, lo que se ha comprado en China al día de hoy es el 59 por ciento, el 100 por ciento de las adquisiciones. En esta diapositiva es cómo se ha dispersado todo lo adquirido a las entidades federativas y muy importante reconocer el trabajo de la Sedena, de la CEMAR y de la Guardia Nacional. Ellos son los que nos están ayudando a la dispersión, ya sea en los almacenes y con el transporte para poder llegar lo más rápido posible a todas las entidades federativas. Aprovecho el espacio para agradecer a todo el equipo que está conmigo al momento de la adquisición y la distribución, porque han tenido que redoblar esfuerzos. Normalmente son los primeros en llegar y los últimos en irse y se agradece todo ese esfuerzo para poder llevar a cabo estas tareas. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario. Como ustedes saben, nuestro país se ha planteado como meta garantizar que todo paciente que tenga COVID-19 sea atendido por un equipo profesional y multidisciplinario, compuesto por médicos especialistas, médicos generales, enfermeras especialistas, enfermeras generales y personal de inhaloterapia. Para ello hemos hecho una importante convocatoria conocida por ustedes y estamos avanzando en la conformación de los equipos de atención en el modelo que creó la Secretaría de Salud Federal. El día de ayer tuvimos una importante reunión con los 222 directores de la Secretaría de Salud, en total las cuatro mil 983 camas de la Secretaría de Salud están en estos 222 hospitales y avanzamos en la conformación de los equipos de atención para COVID. Agradecemos profundamente a todos nuestros directores, a todos nuestros directores médicos, directores de enseñanza de todos nuestros hospitales. Es inspirador ver el compromiso y la dedicación total al ser humano enfermo en estos momentos. El día de hoy vamos a emitir una convocatoria dirigida a 337 médicos especialistas que tenemos en nuestro país. Estos médicos especialistas son médicos que están haciendo un estudio de alta especialidad o subespecialidad, son profesionales de la salud con un muy alto valor de profesional académico. Vamos a convocarlos a que se integren a los equipos sanitarios de atención de pacientes COVID. Siguiente, por favor. Esta sería la convocatoria. El señor secretario les va a enviar una carta personal a cada uno de esos 337 para invitarlos a que se incorporen a la atención de nuestros pacientes COVID. Siguiente. Continuamos con la capacitación. El señor presidente nos ha indicado que es muy importante la capacitación, también para avanzar en el déficit estructural de capacitación que tenía nuestro país en materia de recursos humanos. Hemos avanzado con un número importante. Al día de hoy tenemos más de 32 mil recursos humanos para la salud capacitados para la atención de COVID. Es un modelo de capacitación que ya habíamos presentado con ustedes, compuesto por la Escuela Canadiense de Terapia Intensiva y el respaldo de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Siguiente, por favor. Esto son, creemos que es la mejor manera de continuar llamando a nuestros profesionales de la salud, son nuestros héroes, son nuestros médicos y médicas del bienestar, nuestras enfermeras y enfermeros, nuestros inhaloterapeutas que ya están trabajando. Todos ellos son médicos que se inscribieron en nuestra convocatoria y que de forma voluntaria dedicaron un esfuerzo muy importante todos los días para atender a nuestros pacientes COVID. Para todos ellos nuestro querido agradecimiento, nuestro respeto, nuestro amor e invitar a todos los profesionales de la salud a que se sigan incorporando a este llamado que nos hace la patria para garantizar que todos los pacientes que existan en nuestro país tengan una atención de calidad y efectiva de esta patología. Tenemos un pequeño video que ilustra el proceso de contratación y el avance del mismo. Siguiente. El personal médico y de enfermería ha sido convocado para cuidar la salud pública y en específico para estar al frente en la atención de pacientes críticos. La respuesta a médicos del bienestar ha sido alentadora. Hasta mediados de abril, el Instituto de Salud para el Bienestar ha enviado para contratación a 8,250 profesionales de la medicina y enfermería. De ese total, 2,694 son médicas y médicos generales, mientras que 488 son médicas y médicos especialistas. Además, 4,789 son enfermeras y enfermeros generales. 5,239 son enfermeras y enfermeros especialistas. Adicionalmente, 92 son profesionales de inhaloterapia. Todo este personal ha sido destinado para atención en 18 entidades del país. También se ha enviado personal al Issste, así como a siete institutos y hospitales de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Se trata del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General de México, el Hospital Infantil Federico Gómez, el Hospital General Gea González, el Hospital Juárez y Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Bajío y Yucatán. Avanzamos, pero aún se requiere del profesionalismo, la vocación de servicio y el humanismo de más profesionales médicos y de enfermería. La convocatoria sigue abierta para médicas y médicos especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. También para enfermeras o enfermeros especialistas en terapia intensiva e inhaloterapia. Inscríbete en médicosdelbienestar.salud.gov.mx. Estamos contratando. Hoy más que nunca, México te necesita. Esta convocatoria también nos ayudará a saldar la deuda histórica que tenía nuestro país en materia de recursos humanos. Teníamos un déficit estructural de recursos humanos, sobre todo de médicos especialistas y personal de enfermería especialista. Y esta convocatoria solicita, hace un llamado muy atento, respetuoso a todos nuestros médicos a que se incorporen a este compromiso por el país. No quisiera dejar el micrófono sin recordar el llamado también a los médicos de entre 60 y 65 años a que se incorporen. Es importante señalar que estos profesionales los vamos a incorporar a hospitales no COVID y de esta manera también garantizaremos la atención de pacientes que continúan llegando a nuestros hospitales por padecimientos diferentes al de este virus. Muchas gracias.